Una jornada de profundo dolor que como cada año se recuerda acá frente al lugar donde tuvo lugar la tragedia. La reflexión es construir colectivamente y a lo que se apuesta, construir colectivamente con la comunidad universitaria, con los familiares y la comunidad en general, construir la memoria necesaria y el aprendizaje necesario para desarrollar simplemente las acciones que hagan que esto no pase más de manera verdadera, llevar a cabo las reformas estructurales que tengan que ser dadas en el esquema que tiene la universidad para vincularse y para investigar, tomar y desarrollar una política concreta de seguridad que nos proteja a todos. Así que simplemente honrar de manera muy profunda a los fallecidos, a las víctimas de la planta, acompañar a los docentes y que como universidad hacernos cargo con medidas concretas para que no vuelva a pasar. Quizás hoy por hoy el grueso de los estudiantes no formaban parte de la comunidad universitaria en el momento de la explosión. ¿Eso tiene un desafío particular, un significado especial para la federación? Es un hecho importante que la mayoría de los estudiantes que hoy transitan las carreras de grado no conoce y creo que es un desafío que los estudiantes conozcan porque es parte fundante. Hoy estamos cumpliendo 45 años de la creación de esta universidad y es un hito muy importante que se debe conocer y que los estudiantes tenemos que reflexionar como parte de la comunidad universitaria. Así que también es tarea, creo, de todos, tanto de docentes como de estudiantes, poder discutir sobre el tema y que se conozca.